Ahora la tecnología está más cerca para el amor, ya que con B-Twin podrás hacer más accesible la comunicación y todo lo que quieras compartir con esa persona especial. La app funciona con un sencillo sistema de comunicación privada y segura, con la que puedes almacenar y compartir tus recuerdos. Podrás chatear de forma rápida pero sobre todo privada con románticos emoticones y sellos especialmente diseñados para mensajearte de manera ilustrativa. También te permitirá hacer algún de fotos, actualizar el estado de la relación y podrás accesar a la información del lugar en la que se encuentra tu pareja, como la hora local y la información meteorológica correspondiente a ese sitio, todo lo anterior con la imagen de fondo que ambos prefieren. Una de las maravillas de esta aplicación es el calendario que te permite recordar fechas importantes, citas, viajes y además el seguimiento oportuno del aniversario o los cumpleaños, con un acceso directo a la caja de los recuerdos, donde consigues guardar las fotografías de esos momentos mágicos. Y si se pierde tu teléfono, la aplicación en automático bloquea la información. Más de 10 millones de usuarios ya están probando la app, así que si tienes un amor a distancia, úsala para mejorar tu comunicación. Para El Imparcial de Oaxaca, Denise Pérez Antonio ¡Gracias! ¡Gracias!